Es muy importante que ustedes sepan que este contacto que están teniendo con las químicas a través de la comunidad educativa no es simplemente venir, recibir unas clases, hacer los prácticos y aprobar. Es importante formar parte de la comunidad. Ustedes se sientan que vienen a un espacio que es de ustedes, que felizmente está inserto en una universidad pública, en una universidad centenaria, la primera universidad argentina que ha tenido una historia riquísima que nos tiene que dar mucho orgullo y que todos formando parte de esa comunidad y participando hacemos que siga manteniéndose de esta manera porque por ahí siempre aparece gente con ideas de ponerlas a arancelamiento, reducirlas, que hay mucho gasto. Nosotros somos profundos defensores de la universidad pública. Creemos que ustedes están aquí ejerciendo un derecho, que es el derecho de educación superior y nosotros como docentes, como administrativos y a través de nuestros esfuerzos estamos tratando de que lo que les llega sea lo mejor. ¿Por qué? Porque los profesionales que egresan son nuestro compromiso con la sociedad. Nosotros les tenemos que devolver a la sociedad los mejores farmacéuticos, los mejores bioquímicos, los mejores licenciados en química, los mejores biotérgicos. Entonces es un compromiso mutuo y esta universidad pública se defiende estando presente en estos espacios, entendiendo cómo es el sistema y sugiriendo y haciendo demandas que van a ser legítimas. Ustedes tienen dificultades, aquí estamos todos en un gabinete que tiene distintas áreas, ustedes están muy vinculados con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con el área académica, de la que dependen muchas de las oficinas con las que ustedes pasan y van a solicitar cosas. Bueno, cuando hay problemas, nosotros tenemos que saberlo. Ustedes los tienen que hacer llegar a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para que trabajemos y los mejoren. Y bueno, ustedes saben que la química se aprende con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Es una disciplina fascinante. Porque cuando uno empieza a navegar la química y todo lo que de ella deriva, uno se apasiona. A mí siempre me gustó la química, la fisiología, la biología, la inmunología. Mi área de expertise es la inmunología. Y es importante estar en una comunidad de gente que está motivada, que está motivada y que participa de otras actividades que van a ir apareciendo a lo largo del semestre, como para tenerlos siempre cerca. Porque ahora lo podemos hacer. O sea, tuvimos dos años de distancia, de virtualidad, que fueron muy difíciles y que de repente un buen día, los dos años aparecieron por acá y ni nos reconociamos ni reconociamos los espacios. Bueno, ahora podemos estar acá, apropiarnos. Y bueno, esperamos verlos todo el cuatrimestre. Y si tienen dificultades, acudan a los sitios de ayuda. No, traten de no abandonar, traten de buscar ayuda, de buscar ayudas en los espacios que están destinados para ese fin. Y sepan que cuentan con nosotros. Nos encanta que hayan elegido la química. Y bueno, esperamos algún día recibirles. Un día no muy lejano de estar entregándoles el título. Muy bienvenidos, muchos éxitos. Bueno, con las palabras Estela, nuestra vice-decana, que es la mejor contadora de historia de la persona, conozco, gracias, gracias. La idea era, sí, justamente eso que decía el Ciel. Yo creo que desde acá más o menos se ve, me van a confirmar la gente que esté acá en el videollamada, así que después veremos cómo esto va a quedar grabado, para que lo puedan repasar por si hay alguna duda. Que no sé si vamos a tener su cara en el video, porque creo que es como que engancha más o menos. Como decía el Ciel, sí es muy importante que esto no se ha hecho años anteriores. Medio que uno lo da por hecho, ¿no? Porque yo cuando transite toda la licenciatura en química, más todo el doctorado, más después empezar a dar clases, uno ya conoce las cosas tanto, que piensa que ya todo el mundo también las conoce. Entonces estas bienvenidas, generalmente las dábamos desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles al ingreso. Todo en el ingreso. Cuando empezamos a desarrollar todos los dispositivos, que son la muestra de carreras, las jornadas de puertas abiertas, los distintos conversatorios, la bienvenida, los diagores, ¿qué? Las personas que cursan el ciclo de nivelación, pero que quedan libres. Y después no pueden cursar más nada. Y entonces nos reunimos, empezamos a pensar todos estos dispositivos, todas estas estrategias que vamos a charlar hoy. Pero después no lo volvemos a repetir. Libre, libre usted. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, la idea un poco de este reabriar, acá son poquitas, poquitos, acá empezamos un poco más. En la virtualidad, la idea, no sé cuál es todas estas tres cámaras mirar, es que lo puedan repasar cada vez que sea necesario, sobre todo los números de contacto y demás. Que se repita un poco lo que por ahí les mencionamos al inicio, en la bienvenida, porque por ahí en la bienvenida hay muchas más dudas sobre cómo acreditar, que son todas esas palabras difíciles que aparecen, como regularidad, comisión, correlativa, que es el guaraní, que es el habla virtual, que es el Moodle, que es la página web. Entonces, desentramar un poco toda esa información que llegó en ese momento, pero quizá no estaba siendo tan jerarquizada ni tan importante como lo puede ser ahora. Así, bueno, vamos a aprovechar a hablar un poco. La idea de esto es medio conversata. Tenemos medio una presentación como para acordarnos de las palabras claves y las cosas más importantes para comunicarnos. Voy a estar parada acá solamente arriba por cuestiones de formatos, nos vean las caras quienes están acá virtualmente. y comenzamos entonces. Dudas existenciales. ¿Alguien sabe quién soy? ¿No? De la gente que trabaja en la facultad. ¿Más o menos? Ubican como qué área es la que está acá convocando, llamando. ¿Quién es? ¿Qué soy? Secretaria de la SAE. Exactamente. Yo soy Dafne, soy Secretaria de Asuntos Estudiantiles. Me pasó que uno de mis mejores amigos en la vida, con los cuales hicimos la licenciatura en Química, el doctorado hace todas esas celebraciones y festejo, me dijo el otro día, che, vos, mara, que sos Secretaria de Asuntos Académicos. ¿Ese no? Eso fue lo que le grite por el lado de él. No puedo creer, como alguien que transitó 12 años con nosotras, todavía no entendía el organigrama. Y dije, es que claro, yo lo entiendo ahora también, porque estoy trabajando acá. Y lo veo todos los días. Pero hay cosas que no quedan tan claras. ¿Y por qué es importante tenerlas claras? No para que lo sepan de memoria, no porque se lo vayan a evaluar, sino para saber dónde ir a preguntar. Hoy, por ejemplo, una estudiante está por recibirse, le quedan cinco materias nada más, y está por pedir una beca doctora, la conocen. Y necesito un papel que asegure que le faltan solo cinco. Y subía desesperada y iba a la sala, y yo, pero yo no puedo hacerte ese papel. Para eso tenemos nuestro flamante secretario académico, que se nos acabó de ir a Luis. Entonces, claro, es como, está buenísimo tener esa claridad para saber dónde, para no estar como con esa angustia en todos los lugares de decir, ay, nadie me va a resolver este trámite. Porque sabemos dónde sí se puede. Y si no más o menos a ver alguna cara conocida, algún representante de algo, ahora sí sabemos a dónde preguntar. Entonces, la idea de esta bienvenida... Empezamos con cuestiones técnicas. Apuntar a todos lados. Muy bien. Creo que era esto. Entonces, la idea es que vamos a conversar con un par de las áreas que en este estrepitoso apuramiento de decir, che, vamos a hacer una bienvenida en el segundo trimestre. ¿Por qué no? Lo vamos a hacer en el primer día de clase. Sí, bueno, busquemos un lugar, busquemos la gente. La gente que, muy bien también, leyó la invitación y le dijeron, che, es súper importante participar. Todo eso vamos a hablar un poco con la biblioteca, con la Comisión Interclastros de Feminismo y Género, conmigo también para contarles qué hacemos desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con el programa de tutorías que contamos con coordinadores y tutoras y autores y con el área de orientación educativa que es muy posible que lo represente yo porque estaban en diversas reuniones. Luego vamos a conversar un poquito sobre los sistemas de DECAS que actualmente funcionan, no porque todas estén abiertas en este momento, pero para que lo tengan en el universo de lo posible. Y el procedimiento para el régimen de estudiantes, trabajadoras, trabajadores, gestantes y o con personas a cargo, que es súper importante que lo conozcan más allá de que lo vayan a utilizar o no, pero siempre es información que está buena tener porque con la información tenemos un gran poder. Saber cómo podemos hacer esto que decía la Silvia. No abandonen, sí, suena hermoso, pero hay veces que lo estructuran nos hace abandonar, no es que querramos o que no querramos, hay veces que necesitamos tener dos o tres trabajos para pagar el alquiler, hay veces que pasan cosas que nos exceden un montón. Pero retomando lo que decía Silvia, consideramos que esto es un derecho, no un privilegio, no un lujo. Hace miles de años que la humanidad construye, acumula, transforma y transmite conocimiento. ¿Por qué podría ser de una sola persona? Creemos que es de todas las personas. Queremos que todo el mundo tenga acceso. Entonces, si decimos eso y escribimos que tenemos una universidad pública, gratuita, para todas, voy a hablar en femenino, total somos mayoría. Queremos que esa universidad exista y después vemos que alguien tiene que trabajar y se va y no lo contemplamos y es como que escribimos una cosa pero sabemos que en la práctica no pasa. Entonces, por eso existen estas políticas como el régimen de estudiante trabajador. Vamos a ahondar un poquito en eso. Y después, para hablar dos o tres palabras de las inscripciones al FURSA, tanto que si tienen el certificado único de trabajadores y trabajadoras o si no. Entonces, para no monopolizar tanto la palabra, bueno, aquí tenemos el área de la biblioteca dependiente de la secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Químicas que nos está repartiendo un material que sé que va a ser muy importante y te dejamos la palabra. A ver si quieres abrirse para acá arriba porque desde acá se ve la cámara. Ya iba el protagonista. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Por dejarme participar. Quería informarles que la biblioteca está adentro, pertenece a... La biblioteca se llama Aníbal Sanguinetti. Fue el primer director de la Facultad de Ciencias Químicas. En honor a Aníbal Sanguinetti se llama así nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca está en planta baja, próximamente tendrá un nuevo edificio, pero mientras tanto estamos en la segunda entrada de la Facultad de Ciencias Químicas o si no, se puede ingresar por la segunda entrada anunciándose con el guardia, se comunica con un pasillo y de 8 a 18 horas. En total somos tres personas. En el turno mañana somos dos personas, yo, Marilina y Carolina. Y en el turno tarde hay una sola persona que es Javier Lanza. Somos pocos, es mucho el trabajo que hacemos en la biblioteca. Al concurrir a la biblioteca pueden consultar material bibliográfico, quizás, quizás, libros o material digital. Para la consulta del material pueden consultar el catálogo. Ahí hay un, en los proyectos que se les entregamos, hay un link al catálogo. El catálogo pueden buscar por autor, por título o por tema. Les sugiero que busquen por autor. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ya si buscan por un tema en general, la búsqueda es muy general. Entonces, arroja una cantidad de registros inmenso. Lo ideal es acotar la búsqueda y que la información sea acotada a lo que buscan. Pero bueno, es una cuestión de entrenamiento un par de veces y buscar y si no lo encuentran nos preguntan, pero algo va a salir en la búsqueda del catálogo. Dentro de la biblioteca está todo el material que solicitan los docentes. Ustedes seguramente van a tener un aura virtual o una guía de la bibliografía. En esa guía ustedes pueden consultar por autor, por título y esa misma información está en la biblioteca. Fue bien que les entregamos también hay un link a un formulario. Este año se ha implementado un formulario de asociación. En este formulario de asociación básicamente se les solicita los datos personales de ustedes y también solicitamos que nos envíen al mail de biblioteca el DNI y la constancia de alumnos regular. El DNI para constatar que son ustedes y la constancia de alumnos regular es para constatar que están matriculados en el año académico. Entonces, de esa forma nosotros con esos requisitos los asociamos a asociaciones totalmente gratuitas. El único requisito es tener algún vínculo con la facultad. Ser alumnos, docentes, no docentes, todos pueden participar de biblioteca. Asociarse a biblioteca. Simplemente tienen que tener algún vínculo con la facultad. Y en el caso que conozcan algún compañero que no sea de la facultad, sus compañeros pueden asistir a la sala de lectura. Aunque no sean alumnos de la facultad, pero pueden asistir a la sala de lectura porque tenemos una estantería abierta en donde cualquier persona puede ingresar a la sala, consultar el material que necesita y luego dejarlo el material. Ya si quieren solicitar el material a domicilio, ya tienen que asociarse. También hay otro tipo de servicios como hay dispensers también, hay consultas de computadores, hay consultas de microscopios. Cuando ya estén más avanzados en los años, hay una materia en la que les solicitan y les toman consultar los vidrios. Unos vidrios en donde para la materia de matología en donde nosotros tenemos en préstamos vidrios y tenemos un microscopio. También tenemos en este año también se implementado auriculares, cargadores de celular y también hay borradores y Fibron es marcador Fibron porque tenemos una pizarra para escribir en forma intelectual. Entonces, bueno, son pequeños avances que antes no estaban y ahora ya pueden estar para que ustedes estén en mejores condiciones como algo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Ustedes han ido a la biblioteca alguna vez? ¿Sí? ¿Nos conocen cómo se gana? ¿En qué año están ustedes? En el primer año. No, 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 ¿cuánto? ¿Ustedes? ¿Algadir? ¿Algadir? Bueno, una vez ustedes, como seguramente ya deben haber rendido el curso de ingreso, una vez ya rendido el curso de ingreso, estos son los únicos requisitos para asociarse. Completar el formulario con todos los datos personales, en lo posible, los datos en donde actualmente viven y los de origen también para poder comunicarnos con ustedes. Código postal de origen y de su provincia, teléfono, todos los medios de contacto posibles, tendrán en ir a contactar a los de un. Esos son los requisitos para asociarse. Entonces los esperamos de 8 a 18. Muchas gracias. Gracias. Bueno, está buena la pregunta que se nos... ¿Quiénes son de primer año entonces? ¿De segundo? Ah, ¿tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¿Hay gente? ¡Wow! ¡Lien! ¡Todos, todos, todos! ¡Excelente! Ahora le vamos a dar la palabra a la Comisión Interclaustro de Feminino de Feminino de Feminino y Género. Hola, ¿qué tal? Primero que nada me presento. Mi nombre es Candelaria Bertolino, estudié en esta facultad licenciatura en Química, nunca hice un doctorado, ahora realizo tarea de investigación y soy profesora y soy profesora. ¡Wow! Soy yo. Yo soy Paula, soy docente y también estoy haciendo el doctorado. O sea, sos estudiante y postgrado. Soy estudiante y postgrado y docente también acá en el doctorado. Bueno, yo también me llamo Julia, también estoy haciendo mi doctorado en el Departamento de Físico-Química y también soy docente. El laboratorio, bueno, me aporté a la noche en el primer año. Bueno, y además formamos parte de la CIFE, que es la Comisión de Feminismos, Interclausos de Feminismos y Género. Es un espacio abierto en que en este momento estamos convocando a todos que quieran participar, que intenta visibilizar la perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Químicas dentro de la institución, tanto como desde lo simbólico como desde lo académico. Hace poco se armaron un ciclo de charlas en donde unas chicas que se pusieron a estudiar sobre el tema bioquímicas desarrollaron un protocolo de administración de hormonas para personas que quieren hacer el cambio de género, por ejemplo. Digamos, qué vinculado que está... Qué vinculado que está, digamos, estamos formando gente en salud y es muy importante que podamos incorporar esa perspectiva tanto desde nuestra formación como en la práctica de nuestra vida cotidiana en la Facultad. Claro, busca también visibilizar problemas de violencia de género que se puedan haber dado tanto adentro como afuera del aula y que tengan que ver con el género y con otras violencias que a veces por simples situaciones de poder pueden generarse. Así que ese es el espacio, está abierto, nos juntamos una vez cada 15 días, tenemos reuniones, reunioncitas donde debatimos cuestiones. Ahí las chicas les van a dejar todos los contactos por si alguien se quiere acercar. Hay también disponible un sistema de denuncias para prácticas violentas más particulares que hayan sufrido que se pueden también, las chicas les van a dejar ahí notados los mails donde se pueden hacer las denuncias, ¿sí? Nosotros estamos acompañando varios casos de ese estilo, así que nada, sepan que existe tanto lugar para formarse como para inferir en la agenda de género de la institución como para, bueno, generar cambios y que logremos cada vez una facultad más igualitaria y libre de violencia. Así es un poco el objetivo de la comisión. Así que si tienen preguntas o pueden participar en interclaustro significa que pueden haber profesores, alumnos, estudiantes, que sea así como bien mezclado. Esa es un poco la idea. Así que bueno, cualquier cosa nos mandan un mail o charlamos o nos contamos los días que nos estamos juntando para armar la agenda. Al quiso, yo lo que dice juntar recencial, bien, ¿sí? Armamos doble de las dos formas. Sí, híbrido. Lo vamos viendo y como somos poquitas estamos organizándolo todavía, así que bienvenides a quien quiera sumarse porque hay mucho para debatir, digamos, desde cositas chiquitas como que siempre el de la guía es un chico o el que va a comprar o el que es el protagonista de la historia del ejercicio hasta pequeños detalles como cosas mucho más importantes como les contaba recién, ¿no? Que la facultad tiene que realmente tomar cartas en el asunto y no podemos ser ajeno a lo que está pasando en la sociedad, no podemos venir por otro lado. Al contrario, tenemos que involucrar y bueno, CIFEC viene un poquito a fortalecer esa parte. ¿Sí? Así que bueno, bienvenides. Ojalá aquí en la chica. No sé si quieren sumar más. No, pero esperamos si quieren hacer recorrer en la infancia. Ah, pero podríamos, Pauli, comentar esto de la generación de lactario que es algo que se presentó en el Congreso. Ah, sí, también. Recientemente, bueno, desde el año pasado en la Facuadema tenemos espacios lactarios, bueno, hay muchas facilidades que pueden ir acercándose a espacios como la conducción u otros para consultar en casos de buenas áreas de cuidado y más de distintos relegamientos. Desde el año pasado en la Facuadema tenemos lactarios. Y esa fue una gestión CIFES, digamos. Como que nadie lo pedía. Y resultó ser algo importante y ya se están empezando a usar eso para que sepan que estén en su espacio y en su trabajo que nos está representando en el Congreso de Ciencia y Género. Así que bueno, también es trabajo que estamos haciendo en los espacios de la Facuadema. Bueno, básicamente eso. La idea es que si se tiene alguna inquietud o algo que marca como una semillita para empezar a visibilizar cosas como que se ha entre el espacio para empezar a charlar y tener actividades y ya. Así que ahí se pueden acercar y tanto. Gracias, Daf, por este lugar y bueno, por ver a mí. Gracias. Bueno, después ahí sí vamos a copiar todo este para que se vea porque creo que está ahí más o menos en el videollamado. Ah, sí, seguimos ahí haciendo toda esa info. Ahora, me voy a tocar a mí. Entonces, bueno, desde ahora se va a hacer un poco más monólogo. O let me lo apoya en realidad. Un ratito y después ya lo hacemos una mezcla de nuevo. Entonces, presentarles un poquito qué hace, para qué está, cuál es el objetivo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Nosotros además de hacer todo lo que se relacione con el ingreso, por eso les mencionaba antes, los dispositivos como la muestra de carrera, jornada de portas abiertas, los conversatorios, los diálogos con egresados, los espacios interactivos, todo el material comunicacional del ingreso, cómo colaboramos entre las distintas áreas de asuntos académicos con el área de enseñanza, que sería el despecho de alumnos, toda la Prosecretaría de Comunicación Institucional. Todo eso lo vamos haciendo desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y ahí es como que es nuestro primer acercamiento, todo lo que es la muestra y en la forma. Pero después, la idea es que nos sigamos produciendo en otras actividades de participación, porque una vez cuando uno ingresa como que ve el dispositivo armado, pero de a poco cuando estamos desde otro lado, podemos ya nosotros ser quienes participamos de la muestra de carreras a representar. Nosotros ahora tenemos un formulario abierto para quienes se quieran anotar, a participar en la muestra de carreras hasta el 18 de agosto que lo les pusimos y la muestra será del 5 al 7 de septiembre. Son espacios interesantes porque empezamos a repetir y replantearnos esto, cómo es el organigrama, cómo se hace un trámite, empezamos a conocernos más, nos juntamos, hay muchas reuniones antes de ir a ese dispositivo, entonces puede estar muy bueno y obviamente un reconocimiento institucional a todos esos trabajos realizados y también hacemos jornadas como por ejemplo la de donación de sangre en donde tenemos un grupo de voluntarias y voluntarias que activamente vamos haciendo todo lo que es la participación y coordinación con el banco de sangre para poder hacer una facultad más sustentable en términos de este recurso tan importante que es para la vida como la una donación entonces de nuevo como que vamos formando esos nichos esos espacios de participación que duran todo el año con un grupo con una coordinación y con objetivos claros de seguir construyendo esta facultad nos encontramos también en distintas coordinación y organización y gestión de distintos derechos que queremos garantizar entonces por eso aparece un poco esto del UTP que lo vamos a hablar un poco después las inscripciones anticipadas de por qué pensamos que esta es una población prioritaria la que está gestando la que está cuidando gente o la que no tiene los medios por ejemplo tanto económicos como de conectividad para afrontar las carreras de grado que ahora cada vez son más híbridas tenemos más material teórico más cosas subidas al aula web entonces en términos de conectividad y dispositivos para conectarnos todas esas ideas de pensar qué es lo que efectivamente falta para que el acceso al conocimiento superior realmente llegue y no sea una frase linda que nos encanta decir porque la facultad está abierta la universidad está abierta sino que realmente se puede garantizar que ese acceso exista lo pensamos desde la secretaria en conjunto con otra secretaria nueva que es la prosecretaria de planificación inclusión e innovación estudiantil por otro lado también vemos otras cuestiones de más gestiones más diarias como por ahí nos mencionaban desde la biblioteca todo esto de hay que cargar un celular para poder escuchar un teórico para dar un presente para poder seguir en el facu porque cursamos como 8 horas diarias todos los días o vivimos lejos estamos a 2-3 horas de nuestras casas en transporte entonces hay algunas cuestiones como la torre de cargas o los guardapolvos en préstamos que son para mejorar un poco la vida mientras están acá en la institución y no pueden irse a buscar el guardapolvo para no tener esa falta y estar por quedarse libre en una materia por ejemplo y lo otro que es un poco más novedoso en lo que estamos empezando a incorporarnos es la prosecretaria de relaciones internacionales generalmente siempre ha sido una secretaria con muchos vaivenes porque está muy sólida y muy organizada a nivel Universidad Nacional de Córdoba en donde desde ahí se digitan muchos permisos de cosas y de cuántas inscripciones y cómo son las inscripciones tanto para estudiantes que vienen desde el extranjero como para personas que se vayan a hacer intercambios entonces como eso es muy grande hay muchas convocatorias para investigación otras para docencia y otras para intercambios a niveles de grado decidimos reubicarnos a nivel de gestión de la facultad con que la CESIT la Secretaria de Ciencia y Tecnología haga todos esos vínculos con investigación la Secretaria Académica con todo lo relacionado al enseñanza y aprendizaje y ahora entonces la SAE va a vincularse con todos los intercambios que llegue o salga desde los estudiantes entonces les estaremos compartiendo desde la SAE en septiembre tenemos una primera reunión con Relaciones Internacionales de la UNC les estaremos compartiendo desde la SAE todo esto que son calendarios de convocatorias de grado y haremos todo lo más posible por acompañarnos en ese proceso que seguramente da mucho miedo son muchísimos papeles como cuando pedimos becas acá hay que hacer una carpeta grande con un montón de certificaciones y demás pero la idea es acompañarnos un poco en ese proceso que si bien lo van a poder hacer leyendo todos los reglamentos bases y convocatorias por ahí en la búsqueda de firmas en entender quién es el que firma los papeles con el que firma los papeles se puede hacer mucho más acompaña entonces ahora le damos la palabra a un pilar del ingreso y la permanencia de la Facultad de Ciencias Químicas y de las Universidades Nacionales en general que es el programa de tutorías puedo decir un montón de cosas pero vamos a dejar que se presenten ellas mismas las mismas tenemos un coordinador tenemos un doctor y un doctor si quieren pasar para acá adelante así bueno buenas a todos a todas como andan están muy callados muy primer día mucho silencio presento yo y después le doy la palabra a ellas que son las que trabajan más mi nombre es Jesús Alberto Vila soy coordinador del programa de tutorías también estoy hace bastante acá dentro de la facultad soy licenciado después hice un doctorado y actualmente estoy involucrado en lo que es la docencia y justamente en acompañar la coordinación del programa de tutorías hay otra coordinadora que es Consuelo también con una trayectoria bastante larga dentro de la facultad que está en su lugar de trabajo en este momento por eso nos puede acompañar la idea es darles a conocer a aquellos que no conocen el programa de tutorías y que lo puedan habitar habitarlo no implica que tengan que cursar o hacer algo que por ahí es lo que estamos más acostumbrados dentro del ámbito académico pero para que se lo definan un poco mejor les voy a dar la palabra a ellas tres que son parte del nuevo equipo de tutorías que arranca ahora desde la semana que viene a estar habitando junto con ustedes el programa vengan mamá si los chicas hay alguna cuenta si, si, si hay que estar quitando todos los controles de verano que no quiero cada día que me encantaba bueno nosotras somos tutoras en total los tutores que vamos a estar este cuatrimestre y probablemente el que siga también somos 10 bueno acá estamos tres representando si nos siguen en las redes que bueno ahí está el arroba de instagram es donde publicamos todos los horarios donde vamos a estar presentes en la salita ¿saben dónde está la sala de tutorías? está en el primer piso apenas suben la escalera ahí digamos suben la escalera y ahí a mano izquierda está la salita de tutorías y es un aula que la puede como dijo Albert la pueden habitar tanto para cuando estemos nosotros como cuando no si no hay ningún tutor disponible pero igual tienen un espacio para juntarse a estudiar como grupo por ahí digamos sabemos que tienen también esta herramienta de la biblioteca que ya la presentaron pero por ahí la biblioteca hay que estar como en silencio y cuando se juntan en grupo es por ahí un poco más cómodo es juntarse en la sala de tutorías o bueno también si tienen dudas en los horarios en los que estamos nosotros pueden preguntarnos dudas de lo que necesiten principalmente todas las materias de primero y segundo año pero también dudas administrativas esto que decía Dafne de ¿a dónde voy? ¿a quién le pregunto esto? bueno nosotros también estamos para responder esas dudas ¿a quién? tengo esta duda y no sé a dónde preguntar bueno nosotros le podemos asesorar y decirle manda un mail acá o anda acá entonces bueno estamos presentes para eso no sé si no olvide algo no también si quieren por ejemplo no sé a lo mejor hacer un trámite extra o si no se entienden bien cómo tienen que hacer para inscribirse a un final cuándo hasta cuándo tienen tiempo todas esas cosas suelen ser un poco más nuevas y también bueno cualquier cosa si quisiesen llegárselos horario en los que estamos nosotros pues nosotros en general van a estar subidos creo ya la semana que viene en el Instagram de las historias así que no sé si y cómo buscamos que trabajen buscamos que sean estudiantes individuales o cómo buscamos las necesidades de trabajo bien buscamos grupos buscamos formar grupos de estudio entonces bueno por ahí este cuatrimestre seguramente más cerca de la fecha que se rinde de nuevo el ingreso vamos a poner algún día para que tratar de formar grupos de estudio de la gente que se está preparando para el ingreso igual para las distintas materias bueno hay muchos chicos que ya están yendo y ya se armaron hasta un grupo de WhatsApp para organizarse tal día vamos y estudiamos tal materia entonces está bueno que se van formando estos grupos de estudio que nosotros estamos para apoyarlos digamos el espacio de tutorías no es una clase no es que nosotros nos vamos a ponernos al frente de un pizarrón y vamos a decir bueno hoy vamos a ver soluciones y explicar unos ejercicios sino que nosotros estamos ahí para darles apoyo que ustedes nos puedan hacer las preguntas que necesiten sobre los temas que necesiten y bueno eso darles apoyo sobre todo entiendo que en los primeros años en las primeras instancias suele ser un poco complejo organizarse para estudiar con qué empezar qué empezar resolviendo si a lo mejor me conviene empezar por la parte teórica por la parte práctica y a lo mejor como dice mi compañera también es mucho mejor estudiar en lo que son grupos en agrupaciones y no tanto individualmente porque a lo mejor una duda que yo presento no es la misma que presenta mi compañera mi compañera entonces eso puede generar también todo un ámbito en donde yo me enrique que ellos se enriquezcan y no es necesario que haya una persona diciéndote bueno es esto y esto y esto lo que tenés que saber sino que se genera un cúmulo de conocimiento que es para lo que estamos acá para generar y compartir conocimiento entonces también es bastante interesante el hecho de que ustedes lleguen al espacio sabiendo que posiblemente no sea una clase solamente y únicamente para ustedes sino que compartan todo ese tiempo con otras personas con sus compañeros sobre todo no sé si ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no sé si lo dije pero bueno tutores somos todos estudiantes o sea estamos todos atravesando lo mismo que ustedes somos estudiantes de tercero cuarto y quinto año entonces bueno por ahí está bueno cuando tenemos este tipo de dudas poder acceder a charlar con alguien que está en la misma situación que nosotros a mí me ha pasado que por ahí es como ir a preguntarle a un profe es como voy un montón ir a preguntarle esto a un profe mandarle el mail al profe entonces bueno la facultad les brinda este espacio para que bueno puedan acudir y también es como bueno sentirse cómodos en un espacio que los represente y que está formado por personas que están en las mismas condiciones que ustedes muchas gracias chicas bueno y ahora sí me continúo me continúo me continúo cualquier duda cualquier consulta ofendir o me interrumpe ahora ya si paso la parte que más me importaba que era de coordinar con diferentes actrices o actores agentes esta conversación entonces ahora siento la libertad de ir interrumpiéndole levantándole la mano como ustedes saben hay otra área que es sumamente importante que es muy 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 clave para la facu que es el área de orientación educativa ¿sí? ¿sí? el área de orientación educativa tiene bastante que ver con las tutorías porque hay parte del área de orientación educativa que está como la SAE la pie y otras áreas en coordinación de las tutos y por ejemplo en el Instagram de las tutorías van a poder ver unos videos que explican un poco qué es la secretaria de extensión qué es el área de orientación educativa qué es la SAE en donde habla Lavange Lavange y el Mauri componen el área de orientación educativa lo hacen interdisciplinario son trabajadores sociales psicólogas y la idea es orientar como dice el título se busca ese espacio de primera escucha para cuando muchas veces tenemos problemas de lo más diverso en realidad pero generalmente puede ser organizando una cursada entendiendo que el armado del oficio estudiante universitaria es un montón porque estamos pasando de secundario a la universidad ya el ciclo de nivelación o introducción al estudio de las ciencias químicas tienen muchísima información y es un montón son seis semanas de cursado para quien la cursa es muy intensa pero cuando llegamos a primer año es más o menos eso multiplicado por cuatro para quienes van a la propuesta del plan de estudios que dice son cuatro materias y después otras cuatro y después otras cuatro o cinco así hasta que termine y a veces es un montón llevando a la realidad a lo que el plan de estudios propone por la acreditación es un montón y hay veces que hay áreas en donde hablando de esos recorridos se pueden armar distintas estrategias de nuevo retomando lo que decían las chicas de los tutos muchas veces uno piensa que el problema o el desafío lo tenemos que resolver individualmente por ejemplo en el caso que hablamos al principio de si trabajamos tenemos tres trabajos y las asignaturas se cursan en todos otros horarios y uno podría decir bueno no yo individualmente no puedo adaptar me voy esa conversación cuando surge en un entorno institucional como el área de orientación educativa nos permite tener insumos para pensar políticas públicas que hagan que eso sí sea posible ver cuando sí es colectivo el problema y cuando hay toda una grupalidad no representada por un horario por una propuesta por un sistema y nos da insumos para poder pensar cómo sí después tienen muchas cosas más entonces voy a leer lo que había propuesto el área de orientación educativa para decirles para ponerlo un poquito en voces de ellos bien hola queremos contarte que desde hace varios años la facultad cuenta con un espacio de atención y escucho estudiantil a cargo de profesional de la salud mental y de la educación el área de orientación y asesoramiento educativo a esta facultad le encantan las siglas así que le vamos a decir A o E generalmente cuando vean A o E es el área de orientación estudiar una carrera universitaria puede ser desafiante muchas veces no es fácil las evaluaciones y otras situaciones pueden generar sensaciones de malestar tristeza ansiedad y presión aunque son experiencias muy comunes en ocasiones podemos sentir que nos cuesta afrontarlas y afectan en la salud física y la salud mental si necesitas acudir al espacio acércate o escribinos para acordar una entrevista al mail aquí te escuchamos podemos orientarte y pensar juntas esas situaciones el área de orientación educativa se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio de trabajos prácticos al que le decimos ciencias 1 porque ciencias 2 sería el del frente que sería el de química orgánica y farmacia allí nos encuentras de lunes a viernes nuestro mail es este que está por aquí y estamos para acompañarte así que bueno esa es la propuesta sobre todo de nuevo para que tengan esa información que decíamos que es poder no porque muchas veces la tengamos que usar nosotras mismas sino porque a veces la podemos compartir ver a alguien que la está pasando mal y que necesita un espacio para hablar hay muchas veces que podemos tener la mejor intención de todas pero no las herramientas entonces está bueno que una psicóloga vaya a decir bueno, para ordenar ese discurso descatastrofizar un poco pero proponer algo que sea coherente que sea viable y que esté bueno a veces vamos a ver a alguien muy mal y van a decir no, bueno deja todo y mejorate que si no hay mejor consejo sí entonces bueno para saber que sí está bueno puede ser una derivación muchas veces decir, acá hay un espacio si querés te paso el mail coordinan una entrevista generalmente están lunes, miércoles y viernes siendo las entrevistas entonces la idea es como eso que nos podamos dar esta mano con esta moneda corriente que nos podemos transmitir y vamos a empezar a hablar un poquito de becas así no les quito tanto tiempo ya son y 56 voy a empezar en 2X a hablar hasta el final de la charla así nos vamos en un horario considerable y este video no es tan eterno para quienes lo quieran repasar y volver a ver alguna parte muchísimas gracias si querés decirles que si hay preguntas en el chat las me apitan y yo te las quiero perfecto si hay alguna pregunta por el chat tenemos un equipo de Doria Fantoguroso que nos va a estar contestando las preguntas por acá no había visto nada entonces en el mes de becas tenemos de distintos organismos que propongan y convoquen esas becas hay becas nacionales provinciales en la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Ciencias Químicas y seguramente muchas más estas son las más masivas las que más contacto hemos tenido en este año que he sido secretaria de Asuntos Estudiantiles por eso se las quería resumir un poco entre las nacionales hay dos una ex bicentenario actualmente se llama Manuel Belgrano y es muy interesante porque plantea un sistema de becas de carreras estratégicas es decir que la nación considera que la bioquímica la licenciatura en química y la licenciatura en biotecnología tres de nuestras cuatro carreras son estratégicas para el desarrollo de la nación es decir que necesita quiere fomentar y potenciar que haya egresadas de esas carreras porque son importantes para la industria para el desarrollo y para la promoción de la ciencia en Argentina por eso existen las becas Manuel Belgrano que tienen una contraprestación ahora voluntaria de hacer algunas actividades en la facultad y que en términos de montos le decimos que es bastante competitiva o sea que están muy buenos los montos como para quizás afrontar gran parte de un alquiler y demás después están las becas progresa las becas progresa son tan 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 cuantiosas como la de Manuel Belgrano y la idea es fortalecer ingreso permanencia y egreso de estudiantes entonces como una asignación económica como para poder afrontar todo lo que sean gastos inesperados o medios estables en su tránsito por la carrera de edad de las provinciales la más importante es el boleto educativo gratuito el boleto educativo gratuito tiene algo que es muy importante y es que se vincula con las agendas del CIU Guarani la plataforma en donde nosotros nos inscribimos a cursar y a rendir donde está toda nuestra historia académica entonces cuando funciona el boleto educativo gratuito cuando termina toda la inscripción a cursadas entonces se van a inscribir a las cursadas que vamos a hablar de eso un poquito más después y le van a dar permiso al boleto educativo gratuito desde su Guarani para que el boleto vea su agenda de clases y le dé lo que cualquier problema que haya con el boleto educativo gratuito se comunica con la secretaria de asuntos estudiantes luego vienen otras tres becas súper importantes que son igual que son las de la Universidad Nacional de Córdoba la universidad que tiene además de los dos colegios preuniversitarios 15 unidades académicas en donde está la Facultad de Ciencias Químicas tiene que tener políticas que abarquen comedor universitario por ejemplo porque no se puede comer con hambre tenemos fondo único así como las de ingresantes que son asignaciones económicas se las menciono porque como son de la universidad tenemos una matrícula de más de 100.000 estudiantes de la universidad no es posible decir bueno abrimos un formulario y nos cerramos porque todas las convocatorias sean tan sencillas hace falta muchísimas trabajadoras sociales analizando todas las las respuestas a las convocatorias las entrevistas la asignación de resultados y demás y eso lleva tiempos entonces estas becas suelen abrirse más o menos agosto septiembre octubre como las de ingresantes para impactar el año que sigue entonces más que para decirles que están estas becas para que tengan los nombres en el universo de lo posible también está el jardín de odoro que es para estudiantes madres padres o gestantes que tengan niñes de tres meses hasta tres años de edad qué pasa con el jardín de odoro obviamente también es pequeño para una matrícula de cien mil personas entonces hay que estar atentas a los horarios cuando son las inscripciones y generalmente también tienen turnos entonces los turnos de la mañana y la tarde son los que más se ocupan y generalmente si hay más huequitos por la noche luego son las becas deportivas que esto impacta directamente en quienes quieran realizar deportes que se den aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba ahí de nuevo vamos a hacer el recordatorio al final final de la charla pero súper importante todas estas cosas en los tiempos y fechas en donde efectivamente están abiertas se los mandamos vía correo electrónico la usan esa vía de comunicación correo o qué les quedaría más cómodo cómo se imaginan como recibiendo esta información importante a través de si les ocurre alguna vía bueno para pensar si no dejo ahí con la semillita para que lo vayan pensando porque primero que las mando siempre por correo sí como más historia o más post ambas historias y ambas bien porque sí muchas veces además mandamos a la lista de difusión oficial a los arroba mi UNC entonces quien abra gmail todos los días de su vida le está pasando mi UNC por otro lado y o llega tarde que eso también muchas veces yo pensaba ay por qué nunca nos avisan con tiempo y después ahora veo que las convocatorias te llegan con un día de anticipación y está o no compartirlas para nada o compartirlas diciéndose vense mañana así bueno por ahí la lección es otra comparte y se vense mañana odiame pero te la comparto de nuevo también muchas veces está bueno para que quede en el universo de lo posible entonces hay una beca internacional para Madrid y bueno guardar un guam entonces ahí ya después googlean y otra vez la agarran sí con tiempo por ejemplo y otra que les quería mostrar es que como conectividad o dispositivos electrónicos también existe la beca de conectividad y estudiantes en línea está un poco más interesante esta porque es una notebook incomoda y nosotros dicen los canales de difusión de instagram y pues son nuevos bien bien sí hay que empezar a activar donde les lleguen efectivamente las cosas si no yo me mato creyendo maina después no me llega nadie como no tenemos que lograr esto para que estén un día con esto como nosotros tenemos muchísimas actividades prácticas que hacen que generemos informes suele ser interesante pensar en estos dispositivos o en las computadoras de la biblioteca porque hay momentos en donde hay que hacer trabajos colaborativos y efectivamente producir entonces es interesante que si no lo tienen y están resolviendo con celular sepan que no es la única opción y por otro lado a ellos así nos vamos a casa a las becas de la FAF por supuesto que todos los sistemas de becas cuando voy hablando de nación provincia universidad o facultad dependen de los presupuestos que uno tenga y ahí es donde empieza a jugar la realidad donde uno imagina un montón un sinfín de políticas públicas que van a permitir garantizar el ingreso permanencia y egreso de todo el estudiantado y se topa con que bueno la plata que hay es esta y que esto es obligatorio y que esto también y que esto también y entonces a quien le sacas plata para usarlo en otras cosas sobrar no sobra entonces si todo se está usando es porque va a algo un gran lugar a donde va donde va la plata de la facultad es a las actividades prácticas esta es una carrera unas cuatro son carreras re caras una facultad que es más o menos como arquitectura como odontología en términos de lo cara que es pero a diferencia de otras facultades además de que consideramos de que no corresponde sería muy difícil que tenga un tiro comprar su propio acetato de amonio un molar con visiones de florece o sea está muy difícil hay otras que son sedronar entonces directamente no van a poder comprarlo ácido clorhídrico acetona no lo van a poder comprar entonces esa carga va a la fac en esa torta de presupuesto uno es donde empieza a decir bueno pero yo sí quiero contemplar que hay becarias y becarios que como somos un montón de la facultad de ciencias químicas y también hay otras facus la UNC no puede cubrir o la Nación no está pudiendo cubrir o hay personas que efectivamente conocemos que vienen se acerca y dicen necesitamos de las becas propias de la facultad con esto decirles que no son muchas no son tantas como que arriamos ni por lo lejos ni son tan competitivas como más de 60.000 pesos como una beca Manuel Begrano pero sí se acercan mucho a las becas de la Universidad Nacional de Córdoba tanto en cobertura vertical que sería como cuánto es el monto como en la cobertura horizontal que es a cuántos porcentajes de población efectivamente está siendo efectiva esa media entonces para mencionarles tenemos unas becas de sostenimiento son poquitas son 20 pero ayudan y hemos visto en tablas y en análisis que ayudan un montón personas que llegan a la facultad y cobran una beca de sostenimiento que son más o menos los rangos de las becas de fondo único efectivamente se egresan y en tiempos sumamente ideales entre 5 a 7 o 8 años sumamente ideal que es súper importante y las becas de emergencia estas son mensuales desde mayo a diciembre en cambio las becas de emergencia son una vez única y eso es súper importante porque esto sí nos puede pasar a todos en cualquier momento que estemos si estamos si viajamos a ver nuestra familia cuando queremos volverse rompe el colectivo y hay que sacar un pasaje de avión porque tenemos que llegar a rendirnos a lo que fuera que pasa que una única vez un estipendio de 5 mil pesos también es pequeño pero ayudas a las que son realmente una emergencia existen y están y se piden a través de la secretaria a estudiantes y otras también pequeñas porque actualmente literalmente tenemos 7 tablets hay otras 13 que ya se renovaron y las tienen otros compañeros de ustedes hay tablets disponibles para entregar incomodato no es tan cómodo quizás como un notebook para generar los informes de los laboratorios pero sí pueden servir mucho para estar al día con los teóricos y con clases o pruebitas de las aulas virtuales también esas si las necesitan nos escriben a la secretaria de asuntos estudiantes y hay otras becas de la facultad o que se ejecutan en la facultad que no son asignaciones porque entendemos que son y se encuentran en un momento prioritario de sus carreras o de sus vidas sino que ya llevan una idea más de formación en esas se encuentran por ejemplo las becas BIT o las becas SIM las BIT para desarrollo tecnológico y productivo las becas SIM para iniciación en ciencia algunas vienen del consejo del ministerio universitario nacional digamos no es que la plata están en la facu pero sí tienen que coordinar con una tutora tutor para hacer la investigación en la facultad y para la primera nos vinculamos mucho con Cecilia no sé si la conocen a la pro secretaria secretaria de vinculación tecnológica de biotecnología y a las becas SIM con Eva Costa la secretaria de ciencia y tecnología de la facultad después también tenemos otro tipo de becas como son las del museo que se vinculan a ella con la Vale la secretaria de extensión o las becas HACAP esta cerró hace bien poquito ahora tenemos seleccionadas nuestras nuevas dos becares y son por términos de seis meses o renovables a un año y la idea es trabajar en el área centralizada de actividades prácticas ¿por qué no menciono todo esto? porque son además de poder recibir una remuneración por tarea son de muchísimo aprendizaje en todo esto van a estar en los laboratorios de investigación de cualquiera de los siete departamentos académicos de la facultad química teórica computacional farmacología bioquímica clínica orgánica farmacia físico químico biología en esta se vinculan con prácticamente toda la facultad porque el museo si ya lo han visto en las vacaciones de invierno o si lo ven en la noche de los museos verán que movemos la facultad entera para hacer dispositivos que nos permitan transferir en territorio a la comunidad que nos rodea todo lo que es relacionado con la ciencia y las recas acá porque efectivamente trabajan en el detrás de escena de todas las actividades prácticas de la facultad obviamente cada una va a tener distintos requisitos avances en la carrera y demás pero es para presentarles que existe todo y entonces entramos en el régimen de estudiantes trabajadoras trabajadores gestantes y o con personas a cargo ya lo hablamos un poquito más entonces los beneficiarios beneficiarios son estudiantes que efectivamente estén gestando estén maternando paternando o se encuentran trabajando y ahí no tengan miedo si el trabajo es en condiciones informales porque no todo está trabajando de forma monotributista o en condiciones de estudiantes de empleo formal sino que con una declaración jurada de que efectivamente están trabajando se pueden anotar el régimen y tramitar su QTP le decimos QTP al certificado único de esta población estudiante y los plazos están abiertos todo el año en cualquier momento del año se puede empezar a trabajar se puede empezar a gestar así que por eso no hay una fecha límite si para acceder por ejemplo a las inscripciones anticipadas hay un límite entonces quienes tramitaron el QTP hasta el 19 de julio podían acceder en esta semana hoy, mañana y pasado a las inscripciones anticipadas ¿por qué se hace eso? porque entendemos que si están trabajando y desde el lugar de trabajo no te van a cambiar los horarios para que puedas cursar lo único que queda es que llegues a poder inscribirte a una comisión donde haya lugar ¿por qué les decimos esto? porque entre las garantías está la prioridad para cambios de comisión por ejemplo pero solamente podemos ejecutar un cambio de comisión si hay lugar en la comisión a donde quieren ir y ese lugar se reservan más fácilmente si hicieron una inscripción anticipada si no vemos cómo resolver esos cambios pero apelando muchas veces a que alguien más se mueva entonces bueno después también de nuevo siempre es un llamado a la empatía si tienen alguna compañera o compañero que está en un aprieto y necesita esa comisión bueno y se levanten de mirada y verse a ver qué se puede hacer efectivamente sobre todo eso nos pasa cuando son laboratorios que por cuestiones de seguridad no podemos salir metiendo gente hay un tope y hay un tope en estas otras clases más de seminario como en esta aula sale todo un poco más sencillo entonces esa inscripción anticipada fue por ejemplo hasta el 19 de julio para acceder a estos tres días ¿por qué los llamaba también para acá para contarles esto tanto a ustedes que pueden ser estudiantes que se inscribieron ya anticipadamente? como que están teniendo un problema como que no pero saben de alguien que sí este sistema cambió ahora la universidad desde este guaraní 3 guaraní nuevo pusieron una función en donde si antes nosotros tildamos estudiantes en esta condición gestando gente a cargo o trabajando estas personas al iniciar guaraní desde el 7 al 9 podrán hacer su inscripción anticipada sin tener que hacer más nada eso es novedoso es nuevo y habla también de un reconocimiento de la universidad nacional de Córdoba hacia nuestros trabajadores estudiantes porque si no antes cada facultad tenía que ver cómo gestionaba eso está bueno pero que detectamos que puede haber un problema quienes estén libres en una asignatura y la quieren rendir por ejemplo el viernes pasado o el sábado pasado que hace 3 días no dan los tiempos administrativos efectivos para que el profe corrija eleve el acta esa acta impacte y aparezca en guaraní y hoy lleguen a inscribirse si están regulares iban a llegar de todas formas y ya estaba bien pero si les llegase a pasar eso un universo muy pequeñito de gente pero por las dudas si pasa van a poder ir a la forma anterior de donde nos inscribíamos anticipadamente eso significa que este miércoles 9 de agosto hasta las 11 de la mañana porque hay que poner de nuevo cortes para poder hacer un administrativo hay que enviar un formulario de inscripción que está puesto en este link cualquier cosa las que piden en la SAE a este correo www.quimicas.nc.edu.ar para que el área de enseñanza o el despacho reciba su prioridad hola soy sol quería inscribirme a estas tres asignaturas y quiero la comisión 6 si no se puede en la 21 si no se puede en la COS entonces de esa forma era como antes nos inscribíamos que llevaba muchísima carga mientras había un montón de días de errores porque todo lo manual obvio somos personas no puede pasar hasta los robots se equivocan entonces esta forma novedosa está buenísima pero no puede llegar a pasar eso que quienes rindieron viernes o sábado y estaban libres tengan que irse a la forma anterior y si no bienvenido o sea funciona el sistema hoy tuvimos bastantes muchísimas consultas porque mucha gente no había leído que están anticipadas desde el 10 de agosto en adelante hasta el 13 tenemos inscripciones comunes y ahí nos inscribimos todos ¿por qué les traigo esto que ya saben hacer de memoria? por las dudas por las dudas de que no porque muchas veces hay muchas cosas por sentado como esta misma charla entonces ante la duda para inscripciones acusadas tenemos muchos entornos virtuales tenemos una página web a donde van a ingresar que es esta tenemos un montón de agentes en la facultad no docentes docentes gestión autoridades estudiantes estudiantes de posgrado investigadores y demás entonces van a buscar solamente la sola para que les compite que estén estudiantes y van a llegar a esto ahí cuando entran a comisiones tienen los listados de las comisiones de un primer o segundo cuatrimestre con una cosa que se llama actualmente ficha unificada ya la deben conocer bastante horrible ¿por qué? porque no estaba diseñada para esto era la forma de poder transmitir generalmente piensen que cuando yo llego a esta carrera se me cae el Benelí no existía el Whatsapp o sea no existía entonces imagínense que ponen las inscripciones todo manual recontra re manual volviendo en el pasillo de la faco para que nadie te primere esa comisión o algún de esa entonces llegó la ciencia y llegó la tecnología y bueno nos permite estas cosas que obviamente se van a ir formando y moldeando a medida que lo necesitemos y esto nos parece que era un gran necesidad de que la información no sea escrita toda distinta cosas no actualizadas y cosas raras que tenían estas fichas unificadas entonces ahora el secretario de asuntos académicos generó una nueva no ficha unificada ni programa de asignatura sino que es un programa de materia y pronto eso se va a vincular automáticamente acá y van a ver los horarios y todo más cómodo mientras tanto tenés esto que es donde van a empezar a armar su opción A, B y C para todas las asignaturas que vayan a cursar armando un cronograma más o menos en donde puedan vehicularizar la vida y el estudio para que después el guaraní se tilde y ninguna de esas opciones se puedan cumplir pero bueno esa información la van a sacar de acá ahí van a entrar a guaraní en nuestro segundo portal van a entrar a otra plataforma y nuestra tercera plataforma es las aulas virtuales donde hay veces que esta información que ahora por fin también está ordenada por carreras y por acuatrimestres muchas veces no coincide con esto entonces también hay paciencia cuando ven que no coincide y efectivamente hablan con alguien de Che vos también viste que la comisión 2 se superpone el teórico y el práctico ahora mismo bueno cuando ahí coinciden le escriben directamente a los profes que van a tener su email acá en esta ficha bonificada por aquí ¿sí? entonces para no burlaros más importantísimos algunos correos algunos contactos al correo electrónico a donde mandamos las listas de difusión siempre va a ser el arroba mi ONC vamos a intentar poner un poco más de onda los Instagram tanto historias como post más las sugerencias nuevas que fueron llegando y lo que con esto es todo gracias por la discurso gracias por venir Facultad de Ciencias Químicas